Por ahí cuenta una leyenda que en el rancho de Canales se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales se dieron de puñanadas allá entre los mestitales El causante de su muerte Ramón López se llamaba a las tres por separado les decía que las amaba pero ninguna quería, nada más las enchufaba Lupita era de la costa, del charco azul María Inés Estelera de Reynosa, la más brava de las tres decía yo pierdo la vida antes que Santos Valdez Continuamos para todos ustedes enviando música Nos vamos con esta rolita Ahorita la complacemos Ahorita la complacemos también, vámonos La vida mafiosa solicitada de hace ratito para ustedes con gusto Con cariño a los reyes de Sinaloa Contigo Sentado en una llenera y escuchando un corrido Le gané un cuerno de chivo rodeado de mis amigos Con dos versos recordaba todo lo que he pidecido Se me calentó el terreno, me buscaba Por mafiosos me achacaron varias muertes Por la prensa publicaron y con... Hasta rifles me achacaron Me pierdo por temporadas cuando no hay que dar La cara oscurezco y no amanezco Si se trata de una chamba yo no tengo quien me empuje Solito me aviento al agua Enviamos esto, dice Cantamos juntos y la saben, dice Que te las voy a pagar Andas diciendo por ahí Lo que por mi tu sufriste Que te quieren desquitar De alguna forma cobrar Lo que por mi tu perdiste Y que culpa tengo yo Si a ti nunca te gustó Mi manera de... Si yo soy un hombre fiel Y tú no supiste ser Le cantamos lo que debe ser Que se oiga, vamos a cantar todos juntos Que no sea pene Usted cante Vamos, dice Que fácil... Que fácil... Es saber... Cuando el cariño se acaba Y que me quieres... Si nunca me diste... Si nunca me diste... Que se oiga... Que se oiga el grito de las mujeres Ahora sí que se oiga fuerte Que se oiga el grito de las mujeres Que se oiga el grito de las mujeres Que se oiga el grito de las mujeres Mas si quieres terminar Y de una vez aclarar Eso que tu andas diciendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Me sale el debiendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Tú a mí me sales Debiendo Vámonos con la que sigue Rancherita Porque se nos viene el tiempo encima Ahí mismo, nos vamos